Ansiedad, insomnio, ¿verdad? Palabras que ahora escuchamos todos los días, incapaz de concentrarme, claustrofobia, depresión, palabras que a lo mejor en otro momento del año asociábamos al estigma y que hoy son parte de todos los días y que nos ayudan a pensar en cómo tenemos como sociedad que afrontar este problema entre todos. ¿Dónde están las soluciones? Y ella tiene una propuesta. Una italiana que vive en Barcelona, que está haciendo una investigación doctoral en la Universidad Oberta de Cataluña sobre ciencia ciudadana, Anna Cigarini. Anna, tienes la palabra. ¿Cómo nos cuidamos y cómo queremos ser cuidadas mejor? Señor, estas son algunas de las preguntas que nos han movido a presentar e impulsar el proyecto COACT Fren a la Curva, que es un proyecto de ciencia ciudadana que para responderlas quiere poner en el centro las vivencias de las personas con experiencia propia de salud mental, de sus familiares, de sus cuidadoras, de sus amigas. Porque el confinamiento nos ha enseñado que la salud mental es algo compartido, que es más bien un recurso, una competencia, una capacidad y que es un proceso dinámico. Y ha puesto aún más de manifiesto que la salud mental debe permanecer en el centro de nuestra vida y que está fuertemente relacionada con la manera de relacionarnos con otras personas y que tiene que ver con las redes de ayuda mutua de que disponemos, que ya existen y que vamos tejiendo en nuestro día a día. Pues ante estas circunstancias, el colectivo de personas con experiencia propia, de familiares, de amigas, de cuidadoras, tenemos mucho que aportar porque disponemos ya de un buen bagaje que la ciudadanía puede aprovechar. Esta semana hemos creado una comunidad maravillosa y juntas hemos creado el prototipo de una plataforma web. Es un espacio digital, interactivo, anónimo y seguro donde cualquiera puede compartir su historia, que sea un dilema en que se ha encontrado, una situación que ha vivido y las estrategias 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 que ha utilizado o descubierto para resolver esta situación. Y al mismo tiempo puede escuchar y responder estas historias y estas preguntas. Es un espacio interactivo donde todas estas historias deben ser correspondidas para otras personas desde su propia perspectiva, vivencia y experiencia personal. ¿Por qué? Para interactuar, para aprender, para empatizar y para compartir recursos y estrategias y así generar conocimientos sobre la red de ayuda mutua en salud mental. Lo que quiere COACT Fren a la Curva es recoger, identificar elementos, reflexiones, estrategias y recursos para tejer nuevas o mejores redes de ayuda mutua. Y lo que os pedimos del equipo de COACT Fren a la Curva, que quería agradecer de nuevo porque han hecho todas un trabajo fantástico, es de apoyar esta iniciativa, de difundirla en vuestras redes sociales y de entrar a la web y dejar comentarios. Si tenéis comentarios, dudas, preguntas, historias, podéis entrar a coactfrenalacurva.net y compartir. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Espero que todo el mundo siga tu llamamiento y que las personas compartan sus historias, su historia de insomnio, de ansiedad o de miedo. Y que se den cuenta que verdaderamente en otras personas como nosotros muchas veces está la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!